¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Minecraft El día de hoy nos encontramos de nuevo en el servidor de CubeCraft Pero hoy no estamos solos El día de hoy por fin nos acompaña un compañero fuera de Survilad Y en este caso es Calabacín ¡Olé! Y pues bueno hermano, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a jugar unas partiditas de Spliff Creo que se llama Spliff Paintball, creo Paintball, ándale, Paintball Vamos a jugar unas partiditas y pues vamos a ver quién es mejor Quién es el campeón de las bolas de nieve Pero antes de comenzar, una meta de 800 mil likes Para seguir trayendo a Calabacín al canal Y este modo de juego que la verdad está increíble Porque pues una bola de nieve te destroza la cara Así que bueno, dentro partidas Bueno pues esto ya va a comenzar Y vamos a ver si nos tocó aunque sea en el mismo team Estoy con alguien No, ustedes están de otro lado Oh sí, vamos a matar al YouMinecraft Calabacín Tú eres azul, ¿no? Sí, 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 sí Y él es el que está grabando Así que, uh, rapiña, rapiña Focus al youtuber famoso, vamos Mira, mira No, me mataron, me mataron Siento muy lento el click de este mouse Mira, 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 mira Solo mantén apretado, solo mantén apretado Ah, ok Uf, casi mato al primero No sé qué sea mejor, eh Vamos a ver O sea, no sé qué sea mejor Mantener apretado el click O Dark Warrior Ahí está Yo pienso que es mantenerlo, eh Es como más estable LeoCraft, LeoCraft, soy sub LeoCraft, soy sub Te voy a destrozar A ver si es cierto Muchas gracias, compañero Muchas gracias Y me mata esa señorita No he matado a nadie, chicos No, ya me mataron, ya me mataron a mí Pero no hay problema No hay problema Vamos, adiós Aquí estás, compañero Mira, te voy a matar, te voy a matar Te voy a matar, te voy a matar Te voy a matar Oh, no, oh, no, oh, no Adiós No, en serio Uh, uh No El Focus Me voy a matar Pero dónde Me lanzaron bola de dinero Ah, es Calabaz Está Y Calabazín campeando, chicos No estoy campeando Estoy buscando a Leo Pues mira Te voy a destrozar Adiós Ah, no fui yo Me robaron la kill Qué asco Pero no le di No te di ninguno, hermano Es que soy una máquina Ok, bueno A ver, a ver, a ver LeoCraft, vamos por Leo El otro Leo raro Porque es que me Es el más guapo de todos No sé cómo llamarlos A ver, uno se llama Leo Y el otro Leo A ver, hoy, hoy Mira, vamos, compañeros Mira, aquí está Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo mató No Bien, bien, bien ¿Quién fue? Yo fui bien, Calabazín Eh, ¿cómo que tú? Yo fui Pero si tú cooperaste Bueno, vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos a matar Ok, chistos Hay que Vamos en cuanto a kills Vamos súper empatados al team Así que Bien, no me preocupo Voy a campear un poco acá arriba Porque esos youtubers subidos Me están atacando Mira, 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 mira Mira, 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 mira Me mataron Me mataron A ver, ¿dónde está Calabazín? Calabazín Es mi objetivo, es mi objetivo No Es que yo tengo poca vida, cabrón Mira, 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 mira Cómo se las come todas Bien Bien, bien Bien, tipo, bien Esta chica gamer Está sensual Pero lo siento ¡Oh, leo, leo, leo! Me dio Me dio el final Súper bien, compañero Vamos ganando, ¿no? No, no, no Se empate, se empate Está cada rato, eh No, me mata Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando por cuatro kills Vamos, vamos, compañero Sí se puede Sí se puede Sacar esta partida ¡Eh! Te mataron Con la disputa Tenía medio fuera Tenía medio fuera No podía hacer nada Vime, mime, mime Oh, mate a dos seguiditos Doble kill Muy bien Vamos, vamos, vamos Yo te destrozo, hermano Triple kill ¡Eh! ¡Ganamos! Ganamos! Por 12 Me pongo triste Me pongo triste Esto no se va a quedar así chicos Esto no se va a quedar así, vamos a otra más Porque hay ganas, hay ganas de matar a nuestros compañeros ¿Cómo era lo de las visitas? ¿Dividirlo por 3? O sea, tengo 50 mil ¿Y cómo era lo de eso? Ajá, o sea, tu número de suscriptores Divídelo entre 2 primero Ese número entre 2 y luego ese número entre 2 Y es el mínimo que tienes que tener por visita Para que no te estanques Ok, pues dadas estas clases de matemáticas Estoy con el Minecraft Estamos juntos hermano, vamos por Calabacín ¿Juntos? Sí, estamos juntos Captura la bandera en este caso hermano mío Pero si yo estoy No mames, pero yo estoy contra ustedes O sea, me van a venir los dos Tranquilo, que agarra la bandera Agarra la bandera hermano Ellos de 50 La tengo, la tengo, la tengo Corre, corre Oh, un Bob Esponja Bob Esponja, soy sub También soy sub de Bob Esponja Desde niño Hijo de puta Hijo de puta No queda No, no, no Ya está Capture la bandera yo Siempre me enredo Pensé que yo era el rojo Digo, el verde Siempre me enredo A ver, voy por ustedes Quiero venganza, quiero venganza Hay que aprovechar chicos Porque Calabacín Nunca había probado este modo de juego Entonces es totalmente manco Mira, mira Como lo mato Mira, me mata Me mata Me mata Me mata Tengo la bandera Tengo la bandera Tengo la bandera Voy por Calabacín Mi venganza Esto no estuvo Esto va Hijo de puta Esto va más por personal Que por equipo No, 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 no La bandera, la bandera Uy, bien, 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 bien Tengo la bandera hermano Corre, 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 corre Se coloca la bandera Corre, corre, corre Vámonos Mira, mira, mira Stalix, Stalix Stalix va morir Stalix va morir Vini, vini, vini Como que tu equipo No le sabe Calabacín No Es que no puedo O sea Hijo de puta No puedo así solo Es que solo está difícil Toma, puto Toma, puto Me la pelas Voy por el otro Voy por el otro Digo, toma Sí Soy la verga Ah, no No lo maté yo Siempre me quitan No se puede así No se puede así Sí, sí, sí Eso no se puede Oye, ahorita Allí está matando calabacín Sí, mira Está protegiendo su bandera A tope Míralo, míralo No, pues es que Bob Esponja Le ayuda O sea Una calabaza y una esponja Se unen Así como Oye, sí Bob Esponja Hola compañero ¿Qué haces? ¿Dónde está Patricio? Hola, Lucrab Hola, Lucrab Le salí por la espalda Espalder Eres un espalder No, me mata Si te mato Bien, bien, bien Sí, me mataste Me mataste Se mataron mutuamente Ah, claro No Eh, eh, eh LiuCraft 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 Explíquenme algo Explíquenme algo La bandera es el bloque De color del equipo, ¿no? Sí, exactamente Está poniéndolo de buena mano ¿Qué hago con él? Lo debes de romper Así como lo estoy rompiendo yo Y ya que tienes el bloque Debes de llevarlo a tu bloque Corre, hermano O sea, la lana de tu color Del equipo Y miren, 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 miren Creo que es el primero Que capture tres Y ya lo vamos a tener más que ¡Listo! Ya perdiste No mames Por eso es el compañero ¿Cuántas capturaron ustedes? Yo una A ustedes, yo cero Vamos Vamos empatados Vamos empatados Va el desempate, chicos Vamos por la última partida Del día de hoy A ver Cómo se torna Si toca capturar bandera O pues a kills totales Y a ver si nos toca A los tres juntos Ojalá ¿Qué te está pareciendo, Calabacín? Este modo de juego Está muy divertido la modalidad O sea, yo de verdad Nunca había probado esto Bueno, es que es CubeCraft O sea, pero no sabía Que tenía estas modalidades Lo normal que pruebes es Skyward Lo único que conocías Lo único que conozco Pero o sea, esto está muy bonito Bueno, pues vamos a otra partida ¿Está Api en nuestro equipo? Api Api, Api Parece que había Api Calabacín Ah, no, no es Api Falso Api No estoy en su equipo, chicos Sí, nos venía uno, eh Lo tapé ahí Es Api, Api, Api Sí, pero se ha robado la bandera Leocraft Acá lo va a hacer Me las piro Ah, no Este suscriptor Nada más nos está haciendo Focus brutal Ese Speedy Gamer, eh Desde hace rato Sí, es cierto Hijos de puta Hijos de... Ayuda, ayuda Base central Nos roba la bandera No puedo protegerla Compañero Willy Estoy robando Estoy robando la de ellos Tengo la de ellos Tengo la de ellos Tengo la de ellos Ah, yo soy azul Y le estoy dando a mi compañero Ahora sí me dio, eh No regenero, no regenero Ya estoy regenerando Me estoy, me estoy escobullendo Me estoy escobullendo Me voy, me voy, me voy Me persigue todos, eh Me persiguen todos Perfecto, perfecto, perfecto Cuidado, tú cuidado Yo estoy matando a este Que asco Corre, compañero Corre, que si llevas la bandera Corre Bien Corre, corre, corre El rojo Ya llevan dos banderas Ya, 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 yo una Y nuestro compañero Ya ganamos Va, llévatela, llévatela Calabas, llévatela, llévatela Bien, llévatela No, te estaba cubriendo Caso La tengo, la tengo Corre, corre Dale click a nuestra bandera Dale click a nuestra lana No No, no, no Dale Y ganamos No, no ganaron Sí, la dejó La estoy poniendo ¿Cómo se pone? Click derecho Wey, la puse, cabrón Te han de haber matado No se puso Era con el click derecho Pero ¿Qué es con click derecho? Ah, no, no, no Pues claro Es al otro lugar Era al otro lugar Yo también me bloqueé Era caca La vacuna ¿Puedo poner donde está la bandera roja? Sí, sí, sí ¿Por qué no me dicen? Yo no sé nada de esto Y según yo sé Y yo te estaba diciendo Pues ponla, pues ponla En el lugar No, ya llevaba la bandera Y me mataron Me mataron de nuevo Vamos Nos queda Nos queda una bandera Y con esa ya la hacemos, eh Dale, 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 dale Mira Es que este está aquí campeando Mira, nada más este Nos está vigilando Y me mató Me mató, me mató Dos de tres llevamos, eh Llévatela, ándela, ándela Llévatela, ándela, ándela Compañero La lleva La lleva Este api falso Que bueno El skin que parece api Pero no es api Dale, copy Y ya ganamos Esta es nuestra Vámonos No, 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 no Bien hecho, calabasín Bien hecho Y pues bueno, chicos Con esta tercera partida Terminamos el video del día de hoy Yo en los teams que estuve Gané dos Así que me voy Satisfecho De lo que hice Yo gané dos Y perdí esta Así que chicos Aquí vamos a dejar El video del día de hoy Solo creo que tú LiuCraft fuiste el que no ganó tanto ¿Verdad? Dos, dos, dos Gané dos Entonces todos fuimos de verdad Pero bueno Aquí vamos a dejar El video del día de hoy Si les ha gustado Denle me gusta Suben al canal Recomiendanos Y comanarlo con sus amigos Y gracias calabasín Por haber aparecido En otro de nuestros videos De nada Soy sub Ya saben Activen la campanita Chicos Activen la campanita Pero bueno Nos vemos Adiós Bye Adiós 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 Adiós